Buenas tardes, con el permiso de la mesa, compañeras diputados, compañeros diputados. No debemos perder de vista que en materia de recursos públicos estamos hablando de dos momentos distintos. Uno, cuando los entes de la Administración Pública y los poderes del Estado rinden su informe ante la Auditoría Superior para entregar su cuenta pública, que es donde se evalúa realmente si el ejercicio de los recursos públicos cumplieron con todas las disposiciones legales al efecto, hemos tenido aquí en el Congreso la visita del Auditor cuando ha hecho los informes pertinentes respecto a ese sentido. Segundo, se pretende de pronto ejercer un presupuesto de egresos y hay las consideraciones en este Parlamento abierto. Deliberativo, plural, incluyente, pues muy válidas las interpretaciones de cada uno de mis compañeras o compañeros diputados. Sin embargo, de pronto creo que debe de existir un ejercicio de congruencia entre que si no se aprueba lo que se pretende, porque al final del día es un presupuesto de ingresos, se presupone que se va a ingresar cierta cantidad y tuvo a bien, en primer lugar, el secretario de Cefiplan y luego su equipo de trabajo darnos una explicación muy puntual de lo que se proyecta ingresar. No se considera de pronto la aprobación en su totalidad, pero sí se exige que se haga un gasto cuando de alguna forma, pues insisto, ya lo comentó la Secretaría de la Mesa, cómo vas a pretender gastar algo que no apruebas e ingresar. Entonces, sí tiene que haber una congruencia respecto a lo que se pretende ingresar contra lo que se pretende ingresar. Todas las sectores que tuvo a bien explicarnos también el equipo de trabajo de la Cefiplan, pues de alguna forma vemos que sus presupuestos incrementan a la alta y nos explicaron puntualmente en qué programas en específico se iba a llevar o se pretende aplicar este presupuesto para el 2024. Ahora, tenemos otro momento que también ya tuvimos en esta legislatura, la oportunidad de conocer las comparecencias de los titulares de las áreas, que es un momento distinto donde se les pide cuentas a cada una de las áreas respecto del presupuesto autorizado y sobre las acciones realizadas con ese presupuesto. Entonces, yo creo que sí es importante puntualizar que en este momento que nos ocupa es la aprobación de la proyección de lo que pretende el gobierno ingresar versus lo que pretende egresar y las respectivas leyes que dan marco legal para que esto sea viable. Entonces, yo creo que debemos de concentrarnos en lo que hoy nos ocupa y pues respetuosamente pediría a la mesa con este voto de confianza que por supuesto tenemos la mayoría de los diputados, estoy segura, de esta legislatura proceder a la votación.